Sabes lo que yo te quiero, sabes lo que siento por ti Y cuando estoy entre... Y como verán a continuación tuvimos la oportunidad de compartir junto a muchos que estuvieron presentes en esta feria de arte que se lleva todos los años aquí en Coral Gatewood. Y continuamos aquí on the street en este festival de Coral Gatewood. Con nosotros nos acompaña la arquitecta y pintora Dan, gracias por acompañarnos. ¿Qué te ha parecido el día de hoy? Me ha parecido un día muy productivo, ha pasado mucha gente, ha estado bien movido, aparte del calor que hemos pasado por el mediodía, pero aquí estamos promoviendo mi obra, la de otros artistas y todo el día ha sido bien chévere. Háblanos un poco de esta pintura que podemos ver acá. Esa pintura empezó solamente con el fondo y después fue creciendo hasta que dije, sabes que es algo mágico y para cerrar la magia necesitaba esa muchacha y ahí fue la muchacha. Ha sido un cuadro que pasó en etapas, pero se dio muy bien. Como esto es un festival de arte, muchos artistas vienen aquí en vivo y en directo a pintar para que las personas puedan saber que los cuadros, o sea, todas estas pinturas son completamente de verdad. Y en este momento voy a tomar la tarjeta de él porque no me sé su nombre. Y aquí tenemos a Robert. Robert, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas, buenas, encantado. Cuéntanos un poco esta pintura que tienes acá. Bueno, esa pintura está dedicada a mi hermano, Ángel Blanco, son dos pájaros que se llaman Heron y le quería algo muy abstracto, muchos colores, pero quería la parte de atrás muy oscura. ¿Qué tiempo te toma terminar esa pintura? Porque me imagino que todavía no esté terminada, ¿no? Todavía no, todavía no. Bueno, depende, ya casi seguro que por la noche, esta noche o mañana misma la voy a terminar, pero como una semana más o menos. Antonio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No podía faltar Casa Panza en este Festival Cultural de Coral Gable, ¿no? Cómo no, desde luego. Casa Panza es parte del folclor de esta ciudad. Háblanos un poco, ¿qué ha significado para ti participar hoy aquí en este festival? Este festival es de mucho provecho para todos los latinos y estamos en negocios que son pequeños negocios, están participando como Cuba 8, como todas las galerías de la calle 8 están participando acá y restaurantes como nosotros y es de beneficio, de beneficio para todos. Casa Panza, más que un restaurante, se ha convertido en un ícono de nuestra comunidad donde artistas de grande escala están allí y comparten con ustedes todas las noches, ¿no? Cómo no, tenemos ahí a Alberto Herrero, tenemos a Rey La Cumbá, tenemos un grupo, unos muchachos que vinieron de Cuba hace poquito, el trío Diamond, que son muy buenos. Y bueno, Hans y Raúl, Willy Chirino, Rey Ruiz, todos participan en Casa Panza en este año, ha sido muy fuerte el salto que ha dado a Casa Panza. Y no podía faltar la figura de Cuba 8 aquí en este festival de Coral Gables, nos acompaña Roberto Ramos Robe, gracias por acompañarnos como siempre, parte de la cultura local y a nivel nacional también, ¿no? ¿Qué te ha parecido el evento? Muy bueno el evento, de verdad, mucha participación, las galerías de arte están de primer nivel todas, muy buenos artistas y una selección increíble. Este año estamos más contentos que el año pasado porque siempre, todos los años, este festival mejora y levanta de nivel la música, la selección de galerías y el ambiente, lo mejor de verdad. Con nosotros nos acompaña Víctor, quien es representante de artistas y está también aquí junto a muchos que están exponiendo sus pinturas en el booth. Y tenemos, no podía faltar, la figura de Floyd, este pintor. Floyd, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué te ha parecido la noche de hoy? No, espectacular, así tuve el honor y el placer que acá mi amigo Víctor y Dani me invitaron a participar en sus carpas y ha sido espectacular, la verdad. ¿Cómo te ha parecido a ti este día? Sabemos que estás aquí desde por la mañana, que muchas personas han venido a visitar tu booth. Mira, muy bien, muy bien. Yo, este, cuando instalamos la carpa para los artistas, lo primero que hice fue ponerle Facebook y decirle, el que quiera participar en la carpa que tengo, bienvenido sea. De hecho, precisamente como a las 2 de la tarde me llama Floyd, como a las 2 y 7 minutos vendí un cuadro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!